En la audiencia preliminar, que es la audiencia previa al juicio oral, estaba en debate, lo más esencial estaba el debate respecto de la calificación legal que se haga del hecho. Nosotros teníamos una disidencia con la Fiscalía porque, si bien en principio calificó el hecho como homicidio agravado por la participación de dos o más personas, luego cambió esa calificación y lo llevó a una figura que es mucho menor, pasamos de una figura que prevé una pena de prisión perpetua a una menor que va como máximo a los 6 años. O sea que estamos en una escala punitiva que lógicamente se aleja mucho de la pretensión que tiene, por lo menos mi representada, la madre David Morel. Bueno, hubo una discusión alrededor de eso. Y bueno, por un análisis que hace el juez de un proceso de vicio formal que supuestamente yo manifiesto en la acusación, fue rechazada mi calificación y, digamos, me ordena adecuar la calificación de la querella a la que defiende la Fiscalía. De todas maneras, esto es provisorio, digamos, estamos en una etapa provisoria, en definitiva nos queda la instancia del juicio oral, que estamos seguros que vamos ahí, y en ese juicio oral, amén de que yo tenga que acusar con la misma calificación de la Fiscalía, se puede llegar a una conclusión después de producida toda la prueba, el tribunal que va a entender tiene autonomía, o sea, estas resoluciones no lo condicionan, tiene autonomía, en su caso, el día de mañana, llegado la sentencia, que pueda calificarse como lo pretendemos desde la querella. En los últimos días se registró un hecho de similares características en el centro de la ciudad de Rosario. ¿Qué lectura se puede hacer más allá de la cuestión legal, puntual? Bueno, nosotros lo dijimos desde el principio, esto no se puede permitir, no se puede permitir, si bien nadie va a negar de que el problema delictivo, el conflicto que produce lo delictivo es un conflicto muy complejo, y la verdad que es muy difícil de abordarlo y de resolverlo. Gracias.